Hola amigo, hoy les voy a contar Uno de los paseos maravillosos que hicimos en Indonesia Fue ir un fin de semana a un parque de orquídeas Dedicado a las orquídeas y al esparcimiento Este parque queda más o menos a 3 horas de Yakarta Ya sabemos que en Indonesia la capital es Yakarta Yakarta tiene alrededor de 20 millones de habitantes Y la isla donde está Yakarta, que es la capital de Indonesia Es la isla de Haba, que es donde se supone que nació el Homo Sapiens Ese es el origen del hombre Una de las teorías es que salió, nació de la isla de Haba Que es donde estábamos nosotros en Indonesia, donde está la capital, Yakarta Estuvimos a 3 horas en un parque de orquídeas espectacular A 1800 metros sobre el nivel del mar Donde había una temperatura media muy parecida a la que tenemos Aquí en el oriente antioqueño en Colombia O sea, estamos a unas temperaturas mínimas de 14 grados Y máximas de 20, 24 grados Este parque inicialmente fue una pinera Fue un cultivo de pino pátula Y ellos cortaron los pinos pátula Y dejaron un pino cada 15 metros Son pinos que pueden tener unas abarcaduras Por ahí de unos 50, 60 centímetros Gigantescos por ahí de 30, 40 metros de alto Y esto, de sembrar un manga por debajo Es un parque que puede medir alrededor de unas 20 hectáreas Donde la idea del parque es Primero, como toda persona oriental asiática La estética y el orden son fundamentales Donde vemos que hay senderos Todos los senderos en Adokin Donde hacen unos arcos o entradas A ciertos nichos o lugares bonitos Muy llenos de sembrados con muchos sarros El hecho sarros o el hecho arbóreo Y toda la entrada Como una especie de dos palos Y uno encima atravesado Lleno de orquídeas de todo tipo A todo alrededor del árbol De los palos de las entradas a esos nichos Donde había sembradas principalmente Bulbofilum Que bulbofilum Yo diría que bulbofilum puede ser Las plantas más comunes O más normales Que se encuentran en ese lugar Bulbofilum es como en Colombia Hablar de Pleurotalis O como hablar de Stelis Que son plantas muy comunes Acá en Colombia Otras plantas que también se encontraban En mucha Con mucha abundancia Eran Dendroquilum Y Dendroquilum Esas eran los tres géneros Más importantes O más comunes Que uno veía en Indonesia En ese jardín O en ese parque de orquídeas Como les dije Hay mucha manga Mucho prado Y había por ejemplo un auditorio Era simplemente al aire libre De abajo de pinos Con unos troncos De tipo rastra De tres metros de largo Por 20 por 20 Para sentarse En forma de auditorio Y el auditorio estaba al fondo Con unas plantas muy sencillas Lo mismo en los lugares Para ir a comer Estaban con unas estructuras Transparentes Muy naturales Para que tú te sintieras Como comiendo Al aire libre Otra de las atracciones Era la casa de las orquídeas La casa de las orquídeas Era un recinto cerrado Con Yo diría que como Con unas tejas transparentes Donde había un sendero Dentro de ese recinto cerrado Donde mostraban Fanelopsis Y había unas pequeñas casitas Por ahí 5 o 6 casitas Donde mostraban 5 o 6 géneros Específicos Y mostraban la especie Que estaban hablando Donde hacían la descripción De la especie De plantas icónicas O plantas que eran referentes En Indonesia Una de las cosas Que más me maravilló De Indonesia O de ese parque Es que Habían unas estructuras De bambú Por unos senderos Que uno caminaba Como debajo De esas estructuras De bambú Y estaban colgadas En diferentes alturas En diferentes alturas Unas coquedamas Coquedamas son Es coquedamas El nombre coquedamas Es como Bolas de musgo Bolas verdes de musgo Colocadas en diferentes alturas Y uno caminaba A través de esas Bolas de musgo Una sensación Preciosa Espectacular Esa es una de las ideas Que yo quiero hacer Para colocarlas En mi sendero Y para que tú Te animes A hacer Esas mismas Bolas de musgo Y colocarlas En ciertas partes De tu casa O de tu sendero Que algún día Haremos una coquedama Para enseñarles Cómo se hace Porque realmente Son bolas de musgo Son bolas Son musgo Que de los que yo tengo En el suelo Que crío O que reproduzco En el alma del bosque Y lo uno con un nylon Para que quede redondito Y simplemente Se cuelga de un nylon Les caen como Bolas de musgo Espectacular De un orden Poco ordenadas Pero tú te entretienes Pasando a través de ellas También Había un lugar De venta Donde vendían Plantas De orquídeas Principalmente Dendrobium Y Fanelopsis Y obviamente Con comida Cómo se alimentan Etcétera Para que El visitante Logre comprar Una de esas plantas Para su casa ¿Qué más vi En ese recorrido? ¿No? Yo diría que Al final Al final Al final Ya de la salida Había un vivero Que me llamó mucho La atención Muy sencilla Simplemente Dos palos Dos Pedazos De tronco Una tabla Encima Y ponían Las plantas Encima De esos troncos Como Muy organizados Pero también Informal Donde hacían Terrarios Y donde mostraban Plantas Tipo Bonsai O plantas Con musgos Muy bonitas Muy bonitas Y como Muy Estético Como siempre Los orientales Son súper estéticos Y de ahí Sales otra vez Al parqueadero Entonces Realmente Fue muy gratificante Esta visita Porque vimos Al aire libre Vimos al aire libre Pues en la naturaleza Plantas nativas Como Dendroquilum Métanse en A Google Dendroquilum Son preciosos A mi me encantan Tenemos muchas variedades De Dendroquilum Aquí en Alma del Bosque Y vimos También Muchos Dendroquilum Entonces Realmente Fue una visita Que valió la pena Amigo Si te gustó Este video Compártelo Vuelve De anfitrión De Alma del Bosque Y Ayúdanos A difundir Esta pasión Que tenemos Por las orquídeas Porque nuestra Única forma De pensar Es aumentar La pasión De las orquídeas En el mundo Que estés Súper bien